No hay método más inteligente para evitar el contagio que evitando el contacto. Lo que se comparte aquí en esta emisión no es para alarmarnos, sino para tener conciencia de que depende de nosotros que el virus se siga propagando o no. Hoy, 16 de marzo, México tiene 82 casos detectados de coronavirus. Evidentemente son todavía pocos en comparación con lo que hay a escala global. Pero aquí, aquí van dos ejemplos de la forma en que se ha tratado la crisis en dos países. En España, el 1 de marzo había 84 casos y un fallecimiento. Las autoridades no habían reaccionado, hubo liga de fútbol, no había casi ningún problema. La gente se iba a la calle, tomaba en cualquier bar o restaurante. Hoy son ya 9.070 casos en España reportados. De esos, 9.000 son activos, 530 se han recuperado y 342 han muerto. Corea del Sur, en contraste, era el segundo país con más contagios. Han tenido 8.320 infectados y 82 decesos en total. La respuesta de aquel país combinó la transparencia que da credibilidad, nuevas tecnologías para ubicar a quienes estuvieran contagiados y una actitud ejemplar de sus ciudadanos. Es ahí donde quisiera enfocarme. Saquemos el mejor espíritu cívico que tengamos en casa, la solidaridad que se necesita en estos tiempos de incertidumbre y la sensatez. Entonces, quédate en casa o solo sal si no tienes ningún síntoma y si sales, guarda distancia.